Debo análisis profundo de la vida Con la energía vital de las ancestras De las mujeres que caminan con mujeres Las sanadoras que usan sus poderes De las que tejen con su energía de selva Las que convocan libertad con su palabra Las que convocan la defensa de los cuerpos Las que unifican la energía de Abiyayala El agua, la tierra, el cielo, el fuego Las que caminan entre valles y montañas Las que escuchan el espíritu del río Las que nacen con el sol cada mañana Y siguen vivas a pesar del genocidio La sanadoría, la red de la vida La energía que transforma odio en alegría La valentía de mujeres combativas La fuerza que da equilibrio y alegría Defendemos la vida, los ríos, los lagos, los bosques La luna, la noche Y así como defendemos la tierra Defendemos los cuerpos de las mujeres Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa Mi cuerpo, mi cuerpo es mi primer territorio de defensa La sabiduría, la red de la vida La energía que transforma odio en alegría La valentía de mujeres combativas Sintonía de Radio Clara Giuro Direct Espacio que dedicamos a las entrevistas A vuestra participación Vamos bajando a Rebeca Lein Después la volveremos a escuchar entera Es un placer cuando nos dicen Tenemos una canción Y cuando vemos que es Rebeca Lein la elegida Nos pone contentos y contentas Vamos a charlar Vamos a charlar con Lorena Camnal Con Alex Vásquez Y con Eixina Lo he dicho bien Vamos a charlar sobre Sobre Ahora nos contarán Nos contarán Rolando y Lidia Sobre una red No sé si lo voy a decir bien Una red De Sanadoras ancestrales Del feminismo comunitario territorial En Ixumulep, Guatemala No lo he dicho mal, seguro ¿O no? Ixumuleu, Guatemala A ver cómo es Porque ayer escuché yo Algunas compañeras Que también se equivocaban Al decirlo ¿Cómo es? Ixumuleu, Guatemala Pues ahí Ahora Ahora lo contaremos Y contaremos Qué hacéis por aquí Pero antes Me pasaban un aviso Desde la plataforma De afectadas por la hipoteca De Valencia Porque nos dicen Que ayer a las 19.40 A las 8.20 de la tarde Les llegaba un aviso De desahucio para hoy A las 10.45 Una mujer con un hijo menor Con un caso de violencia de género En la avenida Pérez Galdós 116 Nos cuentan que habían elaborado Un documento para intentar Paralizar el lanzamiento El desahucio Y poder sacarlo todo Pero que no le han querido Coger la documentación En el juzgado Y que se ha hecho una llamada Para parar este desahucio Dicen paralizarlo Objetivo paralizarlo Sin violencia de ningún tipo Dice además La PAP va solo Contra grandes tenedores Dice pero hay muchos desahucios silenciosos Que esconden la enorme Emergencia habitacional Es una convocatoria Que está en marcha Desde ya En la avenida Pérez Galdós 116 De la ciudad de Valencia Había que decirlo Y vamos a comenzar ya A charlar Rolando Lidia Periferies Buen día Hola Buen día Buen día Buen día Contarnos un poco Presentarnos Que tenemos Que tenemos aquí Va a decir Presentarnos a A Lorena A Alex Y a Isina Bueno pues Las compañeras Están Han venido aquí Al país valenciano A realizar una gira Que tiene varios componentes De coloquios Y encuentros Con gente Que está Defendiendo los territorios Aquí También una gira De observación A los lugares Más afectados Por el El modelo económico Impulsado por El empresariado Con el visto bueno De las De las instituciones Y que Bueno Queremos ir a Villar Del Arzobispo A Castellano Liberal Alboraya Ya hemos estado En En La Punta Y a Lesmoles ¿No? También a Lesmoles Y Bueno Es Es Un abrazo De vuelta A toda esta gente Que Que en algún momento Ha hecho Lo mismo En Latinoamérica Que se ha ido allá Como brigadista Ha montado caravanas Para Ir a ver lo que pasa En nuestros territorios Y Y venir a contarlo Aquí ¿Quiénes son Lorena Alex Y Isina? Bueno Autopresentaros Aquí funcionamos Funcionamos así Lorena Bueno Soy Lorena Cabnal Soy una mujer Descendiente De los pueblos Maya Del pueblo Maya Quechí Y Xinka Soy sanadora ancestral Feminista Comunitaria Territorial Integrante De la red De sanadoras Ancestrales Del feminismo Comunitario Territorial En Ishimule Guatemala Mi nombre es Alex También soy de Ishimuleu Del pueblo de Tezulutlán Que está al norte De lo que hoy conocen Como Guatemala También soy sanadora ancestral Soy integrante activa De la red de sanadoras Ancestrales Y soy feminista Comunitaria Territorial Y Xinka Te toca presentarte Yo soy Xinka Vengo acompañada Con mi mamá Y soy integrante De la red de sanadoras Gracias La red de sanadoras Explicarnos Presentarnos Esta red de sanadoras Bueno La red es un espacio De mujeres Que nos juntamos Precisamente Que venimos de la historia Como desplazadas Político-territoriales Por hacer defensa De territorios ancestrales En Guatemala Varias de nosotras Viene de la historia De lucha contra minería Contra hidroeléctricas Contra tala brutal De los bosques En comunidades indígenas Monocultivos extendidos Pero también Nuestras historias Se cruzan Por hacer defensa De lo que nosotras Nombramos Nuestro cuerpo Nuestro primer territorio De defensa A partir de denunciar La violencia sexual A partir de denunciar Las formas De múltiples violencias De mujeres indígenas En comunidades Pero también Las formas de violencias Perpetradas Por altos funcionarios Públicos Que han concesionado Licencias en territorios Indígenas Somos 13 mujeres Pero activas En este momento Puramente En territorio Nishimule Guatemala Somos 7 compañeras Las demás Están fueras Ya un par De nuestras compañeras Están exiliadas Otras están En una situación De resguardo Temporal Y luego Todas las demás Estamos inmovilizadas Es decir No estamos En los territorios Y aportamos Desde donde estemos En una situación De resguardo A fortalecer Procesos De recuperación Emocional Física Y espiritual De mujeres Indígenas Defensoras Que en sus comunidades Están sufriendo Los efectos De la criminalización Y la judicialización Feminismo comunitario Alex Bueno Yo creo que Bueno Lleva algún apellido más Sí Territorial Eso Eso era lo que iba a mencionar Al principio Que nuestro feminismo comunitario Pues es Es la cotidianidad De mujeres indígenas En territorios En resistencia ¿Verdad? Y territorial Porque es la vida cotidiana La que defendemos Y desde donde también Posicionamos Nuestras formas Ancestrales De sanar Y de hacerle frente A las resistencias Digamos De una forma En la que el patriarcado No tenga su certeza Sobre nuestros cuerpos Sobre nuestras mentes Y nuestros espíritus ¿No? Sino hacer la resistencia Reivindicando muchas otras cosas Como la alegría La felicidad El erotismo Y momentos también De complicidad Entre pluralidad De mujeres En existencia En nuestros territorios ¿No? Muy complicado Llevar esto a término Pues podría ser complicado Pero yo creo Que algo maravilloso Que también tejemos En comunidades En relaciones comunales Son relaciones De vida plural Y eso es maravilloso Creo que es maravilloso Porque lo que está planteando Alex Es que nos reconocemos En una pluralidad De existencia De mujeres No tenemos No hay un prototipo ¿Verdad? De ser mujer indígena Y creo que eso es maravilloso Y eso es uno De los acuerpamientos Y como nosotros decimos Estamos poniendo cuerpo Cuando estamos hablando De sanar También las relaciones De poder Que han establecido Lógicas También Entre Entre los cuerpos ¿Verdad? Y ahí para nosotras Los cuerpos de mujeres En su pluralidad Los cuerpos intersexuales O cuerpos plurales Como le llamamos Hacemos una reivindicación Hermosa También de las diferentes Manifestaciones Porque finalmente Esas manifestaciones En la comunidad Son las que meten El cuerpo Y acuerpan La defensa De la tierra La defensa También De los bienes naturales La defensa De la niñez Y de la juventud Pues voy a preguntar Porque ayer Escudos Escuchaba también En el programa En construcción Y escuchaba a Marta Decir Que se apuntaba A esa palabra Acuerpar Contadnos un poco más Sobre el significado Que se le da Acuerpar Bueno Yo creo que Acuerpar No es de una forma Estática O única ¿Verdad? No tenemos muchas formas De acuerparnos Y creo que También el acuerpamiento Es algo que Se nos haya Digámoslo así Heredado De nuestras abuelas ¿Verdad? En las formas De acompañarnos Formas de animarnos Formas también De reconocernos Principalmente Yo creo que Esa es La primera puerta Del acuerpamiento Es reconocernos Reconocer a la otra Y como decimos En idioma Mayakechí Laín Utlaat Laat Utlaín ¿Verdad? Yo soy tú Y tú soy yo Y el acuerparnos Pues tiene muchas formas ¿Verdad? Lo hacemos Con los elementos Con nuestros códigos Por decirlo De alguna forma Y lo hacemos Con un montón De pueblos ¿Verdad? No lo hacemos Nada más Con los pueblos Originarios De Ishimuleu Sino lo hacemos Con los pueblos Originarios Desde el norte De Abiyayala Hasta el sur Y tampoco Escogemos Como qué tipo De mujeres Acuerpar ¿No? Si no Es más Como Precisamente Una acción De acuerpamiento Es la que estamos Haciendo acá Venimos a acuerpar A otros pueblos A otras hermanas Hermanos Hermanes En esta lucha Que se hace Por defensa De la vida La defensa De la tierra En estos territorios Y yo quiero También ¿Verdad? Compartir junto Con mis hermanas Y con Isina Con Alex Y las hermanas De la red Que no están acá Pero nos están Ellas ahorita En estos momentos Por ejemplo Nos están acuerpando Desde Guatemala Una manera Como lo hacemos Es que han encendido Sus candelas Y hacen peticiones Que son un espacio Ceremonial Y acuerpan Nuestra palabra Nosotras Física Espiritual Amorosamente Políticamente O con este feminismo Comunitario Territorial Venimos Vamos a caminar ¿Verdad? Hoy por la tarde Estaremos caminando En vía Del arzobispo Vamos a escuchar También a compañeras A compañeros Cómo nos comparten Las graves problemáticas Que hay aquí De violaciones A derechos De los pueblos También a sus formas Y cotidianidades de vida Vamos a escucharles Porque vamos a compartirles Qué estamos haciendo Del otro lado Es venir y acuerpar Precisamente Como ellos o ellas Lo han hecho Con nosotras Y nuestros pueblos Donde han ido A hacer Acciones También de visibilidad Y de denuncia Política ¿Verdad? Entonces Hoy creo que es un abrazo Hoy creo que es Reconocernos En la mirada En la palabra Reconocer la criminalización Y la judicialización Que también hay De este lado del mundo Y también visibilizar Luchas y resistencia De pueblos Que desde acá También nos dan fuerza Energía A lo que estamos haciendo Porque en conjunto Todas Todos Todes Defendemos la vida La tierra Para Para quien la defiende Es lo que Lo que encabeza También el cartel Y esta Digamos esta No se llama Campaña Gira O todas Estas Esta serie Que se está Realizando ¿No? Lidia Mismo Sí Lidia se ha escondido A esta parte Por si no le preguntaba Mucho Pero no he visto Que está más cerca De mí Sí 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 Afortunadamente Vamos a contar Con la presencia De muchas Personas Muchas mujeres Que Están vinculadas A estas defensas Del territorio En En diversos Países ¿No? Con los que Con los que Llevamos un trabajo Conjunto De ya mucho Mucho tiempo Como periferias Y entonces Creamos O facilitamos De alguna forma Estas sinergias ¿No? Y este acuerpamiento Muto Que hablaba Lorena Haciendo que Que se creen Estos espacios De reflexión Conjunta De intercambio Que se Que de diferentes Formatos ¿No? Pero que para mí Yo creo que Justo en esta gira Pues volver a resaltar Un poco El tema De la observación ¿No? De ellas Como Personas Como las personas Más apropiadas ¿No? Para poder Dar Esa visión Desde lo que Ellas mismas Hacen de defensa De su propio Territorio ¿No? Y por ejemplo Bueno yo Querría resaltar Un poco Pues Vamos a hacer Varios Acompañamientos Pero Alex en este caso Pues se vendrá A conocer Parte de mi territorio Que está En Paterna Que es la lucha Por la defensa Del paraje natural De Les Moles Y bueno Nos juntaremos En un acto En una jornada Reivindicativa De este territorio De mantener Su Su estado natural De que podamos Seguir disfrutando De la tierra De los bienes Naturales Que tenemos Allí Estaremos Conjuntamente Pues Reforestando Iremos A plantar Bellotas Para Y también Reivindicando Un poco Que estos Bienes Bienes Son nuestros Que nosotros También como pueblos De acá Queremos decidir Sobre el desarrollo De nuestras tierras Y que Y que Y que Las No se O sea Hay una Incoherencia Entre las prioridades Que hay ahora Relacionadas Con la emergencia Climática Y la serie De declaraciones Que se están Haciendo A nivel Político Un poco En marcos Teóricos Con luego Las acciones En sí Y que Recientemente Bueno Ellas no conocen Mucho Pero Supongo que Vosotros sabréis Hubo una sentencia Del Tribunal Superior De Justicia Español Que decía Que Bueno Yo no la conozco A fondo Pero sí que hay una parte Que para mí Es muy relevante Que Es que Como que Las razones Medioambientales No son suficientes Como para parar Un proyecto Pues En este caso Es una construcción De un macrocentro comercial Por parte de una empresa Británica Que además Está cerrando Centros comerciales Igual Macrocentros comerciales Que tiene O vendiéndolos En otros lugares De España Y Entonces Como diciendo Que No se puede decir Un no medioambiental Basado en razones De defensa De los bienes naturales A un proyecto De este tipo Que se tiene que Negociar Que se tiene que Ver que alternativas Hay Que se tiene un poco Que dialogar Y eso me recuerda Un poco al tema De que Por ejemplo El convenio 169 De los pueblos indígenes De los derechos De los pueblos indígenas Que dice Que los pueblos Tienen el derecho A la consulta previa Libre e informada Sobre su territorio Esto aquí No se No O sea Y como Este convenio A veces Los propios estados Al intentar Transportarlos A sus leyes Lo que hacen Es que Lo modifican De tal forma Que no pueda ser Un no O sea Si Os voy a consultar Voy a tener en cuenta Vuestra opinión Pero esto Pero esto tiene que Salir Como de alguna forma Lo tenemos que negociar Tiene que salir Hacia adelante Y el no No existe Como opción Y entonces Esta O sea Creo que La experiencia Que vamos a tener En este caso En concreto Así que Me he entrado Un poco más En profundidad Porque lo conozco más Creo que va a ser Súper enriquecedora Mutuamente Y que podemos Extraer muchas lecciones De diferentes contextos Así muy Pero que al final Nos van a Acuerpar ¿No? Mutuamente Y Y bueno Si es como El Como El El Capitalismo Nos Nos va diciendo Que esos Territorios Esos Territorios Nuestros Total No son nada Es un Un trocito De tierra Y Y que no tiene Importancia Que los quitemos Por ejemplo Como pasan Les moles Para crear Que arranquemos Unos cuantos árboles Para crear Un centro comercial Que además Va a ser El más grande De De Europa Ahí es donde Donde entra Esa relación También con Con el territorio Con la tierra ¿No? Precisamente Yo creo Que ahí entra Nuestra relación Sí Nuestra relación De conciencia Con la tierra Para ellos Igual no es nada Ese trocito De tierra Exactamente Pero tú suma Ese trocito De tierra A las miles De hectáreas En el mundo Que tienen Construido Pavimento Que hay Tala de árboles Que se modifica Su ecosistema Su pluridiversidad La vida Además Si vas a traer Otros componentes De la vida Cotidiana De los pueblos Hay rupturas Comunitarias Muy profundas Nosotros hablamos De la memoria Territorial ¿Verdad? La tierra Tiene memoria Territorial Y aquí En estos lugares También Hoy vamos a ir A un lugar Donde también Se habla De que ha Habido Una violenta Ruptura De la memoria Territorial Por lo que Han estado Haciendo La industria Minera ¿Verdad? Con la fabricación De estos azulejos Super modernos Y como Era un territorio Ancestral De miles De años ¿Verdad? Donde Claro que la tierra Tiene una memoria Y cuenta Una historia De formas De vida De los pueblos Y de las organizaciones De los pueblos A partir De ese territorio Entonces yo creo Que acá No solo es O sea La mirada De decir un no ¿Verdad? De que Lo medioambiental No tiene como La suficiente fuerza Para poder parar Un proyecto O una industria De tal magnitud Yo creo que aquí La fuerza Y la organización Social Sí que es una fuerza Viable Es una fuerza Que Dentro de lo que Puede caber De los órdenes Constitucionales Pues está Como derecho Pero aparte de eso Yo creo que es La defensa De la vida La que está en juego ¿Verdad? Ante toda la situación Compleja Del cambio climático Ante toda la situación Compleja ¿Verdad? Avasalladora Del capitalismo Voral De las formas Neoliberales Como se cruzan Hoy en los consumismos Cotidianos De la gente Yo creo que Traer también Otras relaciones De vida Y formas De la vida Cotidiana De las comunidades A través de los mercados Pues comunales O como se nombren De este lado Yo creo que es Otra forma De contrarrestar Las formas capitalistas Que permean Las sociedades Actuales Isina No sé si Quieres decir Alguna Alguna cosita Alguna cosita Más ¿Cómo ¿Cómo ves tú Esto de Defender el El territorio? Al micro Al micro Sin miedo Yo pensaba Que es necesario Cuidar a la madre Tierra Porque También Todos los Alcaldes Roban Muchos pedazos De tierra Y es necesario Defender A la madre Tierra Porque si no No tenemos Alimentos Con que comer Es que Lo hemos visto También aquí Hace Bueno Iba a decir Hace unas semanas Pero llevamos Llevamos Viéndolo También Hace mucho Tiempo No sé si han dicho Que ya habéis estado Por la punta Hace unas Unas semanas No sé si hace ya un mes Se vivió aquí también En la ciudad de Valencia Una lucha Contra la ampliación De una De una autopista Que destruía Lo que era La huerta De Valencia Hablábamos De 80.000 metros cuadrados De horta De Valencia Que se destruía Lo que era la huerta Se destruía Digamos Esa barrera Contra el cambio climático Contra esta emergencia climática Que estamos Que estamos sufriendo Y se destruía también La forma de vida De De la gente De Que vive Que lleva toda la vida Trabajando Trabajando esas tierras Al final Algo tan básico Como Como Es decir Si destruimos La tierra Al final Nos quedamos Sin Sin comida Es que Estamos hablando De De eso Exactamente Si Si yo quiero decir Que para nosotras La primera vez Que yo vine a Valencia Fue importante Porque Traer la conciencia Y sentir Como Valencia Es un territorio Con una memoria Ancestral Alimentaria Una de las huertas De este lado Del mundo No estoy hablando De países Ni de continentes Estoy hablando De este lado Del mundo Un valle Maravilloso Que proveyó Mucha vida alimentaria A los pueblos Del mundo De este lado Pues lo voy a decir así Y luego entonces Cuando Oigo Lo que estás planteando De esta autopista ¿Verdad? Eso tiene que traer Como también Un grave impacto En esas relaciones De vida Y por la cual Los pueblos Desde este lado Están luchando También Porque Sigue Sigue rompiendo ¿Verdad? Las relaciones De armonización De vida Y de existencia Entonces Yo creo que aquí Es importante Para nosotras Traer estas acciones De acuerpamiento A nosotros Nos gusta decir Nos acuerpamos Cuando hay actos De injusticia Y estos son actos De injusticia En las formas De vida De los pueblos De las comunidades ¿Sí? Y nos acuerpamos Para hacer fuerza Para tener la posibilidad Desde nuestras diferentes luchas Seguir denunciando Estos actos De injusticia Y cómo convocar También posibilidades Que vuelvan a tejer La red de la vida En cualquier lugar Del mundo Rolando Que te he visto antes Acercarte al micro Bueno, pues me gustaría Decir que Quien ha tirado El cemento Quien ha cementado El territorio Robado A estas 130 y pico Familias De la punta ¿No? Es la Ha sido la empresa ACS De la cual Es propietario Florentino Pérez Que Florentino Pérez ¿O suena también? Claro que no suena ¿Quién es Florentino Pérez En Guatemala, Alex? Bueno, para nosotras Florentino Pérez Es un enemigo De la vida Es un enemigo De la tierra ¿Verdad? Y tristemente Desde las juventudes Es un enemigo De la identidad Robada Por los equipos De fútbol Pero también Sus empresas Y también Las formas Que él tiene De imperar El capitalismo En los territorios Pues ha llevado Violencia sexual A mujeres en comunidades ¿Verdad? Ha llevado asesinatos Ha llevado pacto De narcotraficantes Con autoridades Del Estado Nación colonial En nuestro territorio En el territorio Maya Quechí Él tiene una hidroeléctrica Si no estoy mal Y supongo Que tiene muchos negocios Bajo de agua También ¿Verdad? Para seguir Interrumpiendo la vida En nuestra territorialidad Pero una hidroeléctrica Que el florentino Se ha robado 30 kilómetros Del río Cabón Del río Sagrado Un río De una memoria Ancestral Milenaria En el pueblo maya Es un río Que cruza Nuestra historia Milenaria Como pueblo maya Y no te estoy hablando Solo pueblo maya En Guatemala ¿Verdad? Sino es En el pueblo maya Y cuando digo pueblo maya Es el pueblo maya Que pasa las fronteras coloniales Que nos impusieron ¿Verdad? Que separan la parte De Chiapas Con Guatemala Y te recortan Y te dejan un pedacito De lo que hoy es Guatemala Estoy hablando Del pueblo maya Ancestral Un río milenario Con más de 30 kilómetros Usurpados Más de 175 Comunidades indígenas Sumamente empobrecidas Que ni siquiera Tienen luz eléctrica Y es una de las Grandes hidroeléctricas Que ha generado Persecución Riesgos Ataques Amenazas Asesinatos De dirigentes También persecución Hay compañeros Presos políticos En Guatemala Por la defensa Del río Cabón Hay compañeras También que tienen Órdenes de captura Y que están Sobrellevando ¿Verdad? La vida económica De sus familias Porque sus compañeros Están presos Por haberse organizado Por la defensa De este río Un río Que también ha roto Los cauces ancestrales A partir de la imposición De esta empresa De OXEC Y creo que es importante Que el pueblo valenciano Lo conozca Y sepa también Que ciudadanos Del estado español Están teniendo Graves implicaciones En violación De derechos humanos De pueblos indígenas En Guatemala Sí, yo también Quisiera agregar Que pues No es un río O sea Es No solo son Los kilómetros Que él ha comprado En esa lógica Que no entiendo Donde se puede comprar El agua O sea Para empezar Sino al comprar Esos kilómetros Que él tiene el río Pues arruina Todo el río Y decir que también Ese río está relacionado Con otros tres ríos Dos ríos más Entonces se está afectando Tres ríos Que además En esos ríos Por ahí En esos ríos Pasa una de la conexión De los humedales Desde lo que hoy Se conoce como México Pasa por la laguna De La Chua Pasa por los ríos De Cabo O sea No está afectando Solo el territorio Que vive Por decirlo así De los alrededores Del río O sea Está afectando El agua Que sale O que drena De la hidroeléctrica No se puede No se puede usar Ni para regar plantas Ni para bañarse Nosotras como sanadoras Hemos atendido A niños Que no sabemos Cómo tratar La enfermedad Desde lo que tienen Dentro del estómago Por consumir O por irse a bañar Al río Con todas las cosas Tóxicas Que le ponen Entonces No es un kilómetro Lo que él está comprando No se puede comprar Solo un pedacito De río Y pretender Que el resto Siga sin contaminar O sea Está contaminando Como dice Lorena Y no solo Para los pueblos mayas Sino para los otros Pueblos originarios Que siguen Porque Lo que pasa Es que también En esa lógica capitalista Impera mucho La concepción De las fronteras Y pareciera Que las fronteras Impuestas por los hombres Y por el Por el patriarcado Territorial Pues te divide Entonces lo que pasa En esta tierra No afecta El ambiente Territorial Del otro lado No Y está afectando Todo Y va a afectar Y ya de hecho Ya se está viendo Y afecta también La relación Digamos En cuanto a la aflicción Que hay en las comunidades ¿Verdad? Ya no te despertás feliz Vas a ir al río Con tu familia Ta 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 Si no te despertás Con la aflicción De cómo ir a Qué agua vas a tomar Cómo vas a pasar Si sos mujer Cómo vas a pasar por ahí Si la empresa Contrató Seguridad privada De hombres Que hacen asaltos Y violencia sexual Por ejemplo O sea Esas dos cosas Siempre 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 Van relacionadas ¿No? El territorio Cuerpo Y tierra Y es que el río Lo ha metido Bajo tierra En unas partes Y en otras Está en un canal Que tiene Trece metros De altura O sea Desapareció el río No puedes ir a lavar Ni bañarte Ni nada Y para ir a coger agua Para beber Tienes que ir a una hora Del día Con tu Con tu DNI Y registrarte ahí Un modelo Checkpoint Total Y lo que implica De no dejar Que el agua Transcurra por sus Por sus cauces naturales ¿No? Eixina Creo que Quería decir algo También como Por tanta contaminación Voy a poner un ejemplo Como el champerico Es parte de Guatemala Es un río Tan contaminado Que Ni siquiera Ahí uno Se puede Ni bañar Ni tomar agua Ni pescar Está tan contaminado Que no puedes Hacer nada Solo puedes ver El dolor Que está pasando Ese río Sí Y precisamente Nosotras Como redes sanadoras Hemos acuerpado También a las hermanas Dirigentas En comunidades Que se han organizado Por la defensa Del río Cabón Mujeres con órdenes De captura ¿Verdad? Que vienen con sus hijos Con sus hijas A los espacios Donde abordamos Desde Nosotros hablamos De la sanación Como camino Cósmico Político Porque ¿De dónde Sacas fuerza Viviendo en una situación Tan empobrecida Como mujer indígena Que todavía No has resuelto Los efectos De la guerra Contra insurgente Y ahora Te viene otro Acumulado ¿Verdad? Complejo De defender Tu vida Defender A tu familia Defender La tierra Donde vives ¿Verdad? Ni siquiera Tienes resuelta Toda esta parte El estado No ha asumido La responsabilidad En el marco De todo lo que Tendría que haber Implementado Para el fortalecimiento De la paz Si digo paz Entre comillas ¿Verdad? De 22 años De la firma De la paz En Guatemala Hoy estamos hablando De estados de sitio Venimos en este momento De 22 estados De sitio Impuestos Y lo queremos También contar Aquí en Radio Clara Porque Para romper El cerco mediático ¿Verdad? Que hay En Guatemala De que esto No está saliendo De hecho Las redes sanadoras Viene Porque en las comunidades Donde nosotros Acuerpamos A las hermanas Ahorita estamos En una situación Compleja Donde se aumenta El riesgo político En nuestra historia Porque son territorios Que están ahorita Bajo estado De sitio Fue prorrogado El 7 de octubre Para 30 días más Y todos Todos los estados De sitio De estos 22 lugares Están impuestos En territorios Que hacen Defensa Por la vida Y que son Las comunidades Que se han organizado Y que hay Suma represión De las luchas Y de las resistencias Está Está el El continente Y va a decir Calentito Así es Afortunadamente También hay resistencia De los pueblos De las organizaciones Indígenas Feministas Juventud Estudiantil Yo creo que vale la pena También enviar un saludo A las hermanas Hermanos Hermanes De diferentes pueblos Y comunidades Que hoy estamos En resistencia ¿Verdad? En diferentes países Como Chile Como Ecuador Como Costa Rica Honduras Nicaragua También ¿Verdad? En cada una De las diferentes Expresiones Organizadas O de sus Diferentes maneras Para seguirnos acuerpando Seguirnos acuerpando En estos tiempos Porque vale la pena ¿Verdad? Seguir juntando Nuestras energías Para la defensa De la vida Porque la tierra Es de quien la defiende Se nos está acabando El tiempo Yo no quiero que Se os quede nada Importante Que decir Que incidáis En lo que creéis conveniente Seguro que se quedan Muchas cosas Que nos digáis Por dónde Vais a estar También Para quien haya Escuchado esta entrevista Y quiera ampliar Charlar con vosotras Que lo pueda hacer Así que Vamos dejando Los micros A vuestra disposición Me pones en un apuro Porque hay muchos eventos Y Mira Los más inmediatos ¿No? Mañana Hoy En Villar del Arzobispo Hoy Cuando decimos Hoy es martes 29 de octubre Por si lo escuchan En otro momento Vale Y mañana 30 En En la tetera Aquí en el En el barrio Del Del Carmen El lunes Tenemos también La presentación De un documental Que ha hecho El compañero Tony Silva Sí Y vienen dos compañeras De la resistencia De Guatemala Y van a estar Y van a estar ahí Y van a estar ahí Con él Charlando Lorena Sí Yo quisiera también Decir que Yo voy a estar También Acompañada Con Ischina Haciendo también Una gira Por Bilbao Voy a estar En el encuentro Feminista En Bilbao El 1-2-3 Por ahí voy a estar Acompañando Un espacio Y un proceso Para dialogar De mi cuerpo Mi primer territorio De defensa Y también Vamos Voy a estar Acompañando Dos encuentros De que las compañeras En Bilbao Han llamado Encuentros de sororidad Y complicidad Entre mujeres diversas Van a ser Jornadas de sanación Hay información Ahí desde Lagún Arteán Que es la organización Que también Se ha coordinado Para que pueda estar Por ahí Un espacio También Para traer Las reflexiones Y estos caminos De sanación De cómo Lo estamos haciendo Las mujeres Feministas comunitarias Desde el otro lado Para recuperar La alegría Sin perder La indignación Alex Y Sina ¿Queréis decir algo? Si no Lidia Se os adelanta Yo solo quería Convocar A todo el mundo A que nos acompañe El sábado 16 de noviembre Para defender Les moles Y Acompaña La coordinadora De protección De les moles En este esfuerzo Para visibilizar La importancia Que este territorio Tiene Para este pueblo Y también Para informar Que hay una campaña De apoyo A la coordinadora Y a que la Generalitat Valenciana Presente Un recurso Contra esta sentencia Del Tribunal Superior De justicia Sí, porque hay algunas voces Que se quieren escaquear De presentarlo Sí, bueno Entonces pues Tenemos que presionar Y que hacernos oír Y entonces Pues estamos Recogiendo vídeos A favor de De este recurso Si buscáis Si buscáis Pues en las redes sociales La coordinadora Por la protección De les moles Podréis encontrar Información Para poder hacer Llegar estos vídeos Y hay una En change.org Hay abierto Una propuesta Para que apoyéis A través de vuestra firma A la presentación De este recurso Alex, ¿quieres? Bueno, no Nada más Como seguir animando A la gente Que hoy se está Levantando en rebeldías Por la defensa Del territorio De este lado ¿Verdad? Y también Revelarse a la idea Que de este lado Del mundo No pasa nada Y que el capitalismo Impera en todas sus formas Y encontrar aquí Resistencia y rebeldías Yo creo que es un regalo Hermoso Para seguir Resistiendo Y seguir despertando Más rebeldes Más felices Y más Más fuertes también Hey Sina Te toca Acabar esta entrevista Yo solo quiero decir Muchas fuerzas Compañeras Y Solo darles un consejo Que si miran una basura O alguien Tira una basura En la calle Dile Recógela Y ponen En su lugar Pues muchas gracias Por venir aquí Hey Sina Lorena Alex Rolando Lidia Por cierto Nos dicen Por Facebook Donde está ya La entrevista disponible Nos A banda Aparte de mandarnos Abrazos para Roli Que nos manda Emily Nos dicen Nos dicen Compartir esta entrevista Difundir O sea que Por ahí Que vaya Que vaya circulando También Y que Nos enteremos De lo que De lo que está ocurriendo Y de todo esto Muchas gracias Por venir aquí A Giure Directa Radio Clara Salud y un abrazo Gracias Gracias Giure Directa Radio Clara Y nos vamos Escuchando otra vez Esta vez interna Esta canción De Rebeca Lein Creo que ser mujer Feminista Comunitaria Es una transgresión Es una transgresión Porque rompe El prototipo De mujer tradicional Indígena Y te pone A traer También elementos De un análisis Profundo De la vida Con las ancestras De las mujeres Que caminan Con mujeres Las sanadoras Que usan Sus poderes De las que tejen Con su energía De selva Las que convocan Libertad Con su palabra Las que convocan La defensa De los cuerpos Las que Ya me he leído La sentencia Ya puedo Ya puedo venir Una foto Una foto Una foto